hola amiguitos cómo están bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel hoy les traigo un delicioso pastel de plátano con piña es plátano del que se le llama plátano macho no sé cómo lo conozcan ustedes no es del normal es del plátano grande qué bueno acá se llama plátano macho no sé cómo lo conozcan pero no es del normal es del grande que también lo cocinan que también lo cocinan este doradito o se los hacen este con lechera de ese tipo de plátano es aquí se le ve el color miren que no es igual que el normal mire aquí tenemos entonces como siempre medio kilo de harina con dos cucharaditas de royal tenemos una taza de plátano macho machacado tenemos media taza de mermelada de piña les digo que yo siempre uso de la que es para repostería de la que viene en manga tenemos aquí los 300 mililitros de huevo una taza de azúcar 375 gramos de mantequilla tres cuartos de taza de leche y como siempre amigos aquí está la esencia yo tengo de esta de banana plátano que le vamos a poner es para repostería y tengo media cucharadita también de la que es de piña sí porque es un pastel de naranja digo de piña con con plátano entonces le tenemos que poner de las dos esencias pero tiene que predominar más la de plátano que en este caso viene cremosita miren entonces ya saben que esta la vamos a agregar primero a la leche ahí juntamos las esencias le pongo aquí esta de piña para que saque toda la de es una cucharada de la de banana o de plátano y media cucharadita de la de piña entonces como siempre vamos a empezar por acremar la mantequilla los 375 gramos de mantequilla ya cuando ya esté un poco acremada le agregamos el azúcar ahora le ponemos la taza de azúcar para que se siga acremando nuestra mantequilla ahora que ya se acremó bien ya saben que siguen los huevos de uno en uno para que se vayan integrando y no olviden de moverme para que siempre todo se nos mata compactamente que todo se nos mata para que se nos quede compacto una cremita parejita compacta ahora le vamos a bajar le vamos a poner la mermelada media taza media taza de mermelada de piña media taza de mermelada de piña y le vamos a poner la taza de plátano macho del plátano macho ya saben media taza de mantequilla les bajamos a todo para ahora sí como siempre vamos a alternar lo líquido con lo seco en este caso es la leche con las esencias y acá tenemos ya la harina cernida con el royal entonces vamos a empezar con una parte de lo seco que es la harina le ponemos la mitad de lo que es la leche que son tres cuartos de taza de leche le agregamos otra parte de el medio kilo de harina con su royal ponemos toda la leche porque recuerden que debemos terminar con lo seco que es la harina y ahora sí ya nada más en cuanto se integre ya lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados hasta que el palillo salga seco sacudimos bien porque aquí va un pedazo de pastel de esta delicia de pastel y recuerdan que ya teníamos bueno siempre tenemos el molde así como les enseñé la otra vez el molde con grasita engrasado y enharinado es para medio kilo y aquí está amigos ya se va al horno amigos pues ya salió nuestro pastel del horno está como siempre súper caliente si pudieran oler como huele toda la casa aquí a este pastel tan delicioso una ricura queda muy sabroso y para que quede por el lado que es miren amigos aquí está nuestro delicioso pastel de plátano con piña es una delicia vamos a darle su rebanada para que vean está súper caliente va saliendo del del horno pero vamos a ver qué tal les quedó su pastel va a salir el humo como siempre vean 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 como queda el pastel cremosito riquísimo no sé si se alcance a ver el humo pero está súper caliente es una delicia yo espero que lo hagan y les voy a hacer la decoración que ustedes querían en este pastel ahorita nada más le vamos a decorar aquí unas orillitas porque está súper caliente va saliendo del horno y ya en el siguiente vídeo les voy a enseñar a hacer el relleno que queda sabrosísimo este pastel amigos pues los veo en el siguiente vídeo aquí en la cereza del pastel gracias por vernos y los espero en el siguiente así quedó nuestro pastel no se derritió miren muy buena la consistencia de esta crema pues ahora sí amiguitos gracias por estar aquí con nosotros en la cereza del pastel y nos vemos en un próximo vídeo